Tu eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame, que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Y si la ves bailando en la favorita, si la ves como sueltas la cinturita, si la ves aquí no andamos en sentimiento Mami lo que quieres fuego, modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te hay pendiente. Tú del mes conmigo te lleva a la bola. Peine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami, tienes el power, bailando tu flow. Una vez camas con un browser, sigue con ese paso. Te queda en caso, muévelo, dígala, dale un latigazo, ¿sabe? Así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo quieres, suave. Ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo. Ajá, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que tiene es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres de esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te es pendiente. Todo el mes conmigo te lleva a la hora. Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta cómo te mueves, ma, y me gusta cómo vacila. Vale, lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabando. Marca tendencia, tienes que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo tienes, suave. Tú pediste más, no de más, dímelo. Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. que tira, que tira, que tira, que tira, que tira, que tira. Que tiene, que tira, que tira. Pa delante, que tiene pa delante con su movimento yo. Si la ves bailando, es la favorita. Si la ves parella. Como suelta la cinturita. Si la ves aqui. Nos damos el sentimiento. Mami lo que quiere, fuego. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, ma, eh, eh. Si gana yo me voy contigo. Si tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, ma, eh, eh. Si pierdas tu te vas, eh. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, ya, ya Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, ya, ya Si tiene que te vas conmigo Orby Roman Tiren, que tiran, que tiran, que tiran pa'lante Treno